La vida de las águilas y la simbología con el éxito, la comparación con las aves de corto y largo vuelo, fue el tema que grabé hace más de 32 años en un cassette donde pretendía reflexionar sobre el éxito, los retos, los desafíos y el atreverse a volar alto buscando realizar sueños, venciendo los obstáculos que en muchas ocasiones aparecen en nuestra vida. En esa época, cuando grabé esta metáfora, acababa de cruzar la primera treintena de mi existencia y seguía muy de cerca cómo vivían las águilas. Me gustaba el ejemplo de vida de las águilas y de ahí surgió este tema que hoy comparto con ustedes solamente para que se lleven lo que les sirva. Obvio no está en las mejores condiciones técnicas de grabación, pues eso era un cassette y allí sólo pretendía usar la metáfora y el simbolismo para reflexionar sobre la libertad, los retos, el encararse y enfrentar los obstáculos. De hecho puse aquí en mi rinconcito de la montaña Nido de Águilas, así se llama. Yo admiro las aves y entre ellas admiro mucho las águilas, creo que ha sido símbolo durante siglos de diferentes culturas, implica espiritualidad, desafío, libertad, lucha, enfoque, majestuosidad, las usan como símbolo los equipos deportivos, los ejércitos. Y hoy quise sacar de mis archivos esta grabación que la escucharás en un momento y yo estaba en otro instante de la vida. Y bueno, el contenido es solamente para que pienses si te sirve de algo en diseñar una estrategia, en vencer lo que te pueda pasar hoy. Creo que la vida nos cambia en muchas ocasiones incluso sin pedirnos permiso. Entonces, desde esta interpretación, quédate con este enfoque de hace 32 años atrás y que en su momento me ayudó a mí y ayudó a muchas personas a salir de la dificultad y a transformar los tropiezos en eso, en desafíos. En la cumbre de una montaña, donde pocos se atreven a llegar, vive un animal salvaje que se llama éxito. Es escaso y perseguido, pero muy poco se arriesgan a buscarlo y capturarlo. La cacería de este animal es de persistencia, constancia y llena de peligros. En el camino por la montaña, te picarán los insectos, los reptiles saldrán a tu encuentro y la espesura de la selva te impedirá avanzar con rapidez. En las noches sentirás frío y en los días el candente sol tostará tu piel, llevándote al desespero por beber agua del riachuelo que baja libre entre caminos de tierra moveriza. Ocurrirán muchos instantes en que te sentirás débil y el cansancio te hará frenar el paso para meditar si debes continuar. O por el contrario, retroceder. Tu mente traerá pensamientos que te harán dudar y entonces imaginarás que el éxito es difícil de enjaular. Sin embargo, ya iniciaste el camino y en tu casa te esperan con el trofeo. Tus amigos a los que les prometiste el galardón quieren conocerlo y permanecen expectantes a tus resultados. El tiempo transcurre. Este animal de pico corto y ganchudo, cuello corto, alas amplias, cola de longitud media y patas robustas, está provisto de fuertes garras y alcanzarlo es un reto que requiere tiempo. El éxito es muy astuto. No se expone al peligro y vuela alto para escapar ante cualquier intento de ser alcanzado. El éxito es un animal difícil de atrapar. Se requiere deseo, persistencia y el convencimiento de que lo capturarás a cualquier precio. A pesar de las dificultades, continúas en la expedición pues estás seguro que debes persistir en el grupo, ya que ellos avanzarán contigo o sin ti. Te han contado que las recompensas del éxito son grandes, que la cacería es difícil y que muchos han fracasado en su intento por enjaularlo. Cuando piensas en esto, es cuando tomas la decisión y aceptas el desafío o te quedas solamente mirando a la de la montaña, admirando ese vuelo majestuoso de los animales en la cumbre. Ya sabes pues, que sobrevivir a esta excursión implica amor, entrega, fe, valor, persistencia, anhelo, solidaridad y ante todo, compromiso contigo mismo. Si estás dispuesto a continuar en la caravana, aplica estos conceptos para sobrevivir y permanecer gozando de la libertad que proporcionan las águilas en la cumbre. El éxito significa libertad, rapidez mental, decisión, agudeza, voluntad, dominio, majestuosidad. Éxito es algo así como mirarse al espejo y sentir orgullo de sí mismo. Éxito es sinónimo de águila. A partir de ahora te convertirás en un águila o una águila, como mejor te parezca de acuerdo a tu sentir. Olvidarás que fuiste una gallina y saltarás del gallinero para observar las alturas y empezar a disfrutar del aire fresco y el agradable roce que se siente con la piel. Ya no bajarás en la madrugada a buscar maíz o alimento en el piso. De ahora en adelante tu mirada estará dirigida al cielo y cuando suene el timbre del reloj a las cinco de la mañana, te pondrás en pie y sacudirás tus alas para luego mitigarlas con agua fresca de la ducha. Darás gracias al Creador por la nueva oportunidad de ver el sol y tu cabeza se mantendrá con la mirada horizontal. No baja como esas aves de corto vuelo que permanecen a la espera de quien les regale un poco de alimento. Te sentirás como un águila, respirarás profundo, te relajarás, moverás tus garras y ejercitarás tu cuerpo. De lunes a domingo saldrás de la cama con deseos de vivir, de estar alegre y de hacer de hoy un gran día. Ya no guardarás sueño hasta el último instante porque tu deseo es ardiente. Lavarás tu pico, limpiarás tus plumas, hablarás de amor con tus aguiluchos y con un beso a tu consorte acertarás a decir a volar alto. Muy alto. Con metas de corto, mediano y largo vuelo. A partir de este instante aceptarás que eres un ser evolutivo y que tu vida lleva un proceso de renovaciones. Dejarás de ser gusano y te olvidarás de esos amigos del gallinero limitados por la alambrada y temerosos a la salida del corral. Recordarás que todas las actividades del día las disfrutarás como un águila, con una mirada profunda y la certeza de que la lucha de hoy no será por un grano de maíz, sino por una gran presa. Para lo anterior, fijarás y escribirás tus metas para hoy, para mañana, para las siguientes semanas, meses y años. Júrate que nunca bajarás la guardia y buscando esos objetivos ya claros para ti, no deseas más el gallinero. Ahora sacudirás tu mente y decidirás realmente qué anhelas para ti y tu familia. Es la hora de aburrirte de no conseguir nada. Es el momento de sacrificar la seguridad y la complacencia. Es la oportunidad de la aventura por alcanzar otras metas. Solamente que ahora sí debes saber realmente qué es lo que deseas, para cuándo lo deseas y qué plan de vuelo ejecutarás para conseguirlo. Pon todo lo que tienes en todo lo que te propongas hacer y no permitas que la palabra imposible cruce por tu mente de ave grande y poderosa. Eres un águila rapaz que ya emprendió el vuelo a una meta definida. Toda tu fortaleza debe estar dirigida siempre a una meta. A la cumbre se llega a volar. Tus energías estarán encauzadas a un solo punto. Recuerda que ahora eres un águila. Puedes resistir la adversidad, equilibrar tu vuelo e imprimir la velocidad que quieras. La diferencia está en que no te dejarás distraer por los obstáculos o los ladrones de sueños. Tus ojos serán como una lupa donde los rayos del sol se concentran a un solo punto hasta encender la hoguera. Tu grito de combate saldrá de lo más profundo de tu ser y tendrás claro que eres peligroso porque una vez que te concentras en lograr tu objetivo, te lanzas y no hay nadie ni nada que te detenga. Puede ser hoy, mañana. El mes siguiente o el próximo año. Solamente debes estar seguro que se te dará. Las águilas dominan la montaña en todas sus dimensiones y en consecuencia están dispuestas a destrozar sus garras contra las rocas con tal de alcanzar su sueño. Al volar, comprenderás tu participación y el compromiso con tu ser es como conectarte con una energía infinita y armónica que detiene y domina el tiempo y el espacio. Tus agudos ojos todo lo ven y el centro del círculo no puede desaparecer de tu mente. Debes recordar la lección de los abuelos águila quienes advertían que el éxito solo se logra cuando pones toda tu energía tras el propósito de alcanzar ese objetivo que sueñas. Haz tu nido de acuerdo con tus anhelos. Mente de águilas En el gallinero el desorden lo puede generar cualquier gusanito que se apareció a un pollito. Todos persiguen la gallina o el pollito que corre para evitar perder su aparente triunfo. La invitación de un gallo coqueto puede paralizar al gallinero mientras las encopetadas aves de corto vuelo son muy dadas a la charlatanería y el chisme que genera envidias y egoísmos. En el corral siempre está el televisor prendido. Las novelas de amor de una gallina con cualquier gallo roban las pocas horas de vida de las que en cualquier momento terminarán como parte de un suculento sancocho. Los pollitos no se pierden las películas de violencia entre los gallos de pelea y los noticieros de radio se encienden desde tempranas horas en los árboles de naranjo. La tragedia y el espíritu negativo pueden disminuir tu entusiasmo de águila vencedora. El manejo de tu mente tu actitud positiva a las distintas circunstancias y el evitar esos amigos negativos que de todos se quejan o solo esperan que las cosas ocurran te facilitarán volar sobre la cumbre sin dejarte tocar o contagiar por el virus de la pereza o el aguijón de la envidia. Las águilas no gastan el tiempo enterándose de cuánto crimen o matanza hubo. Las águilas alimentan su mente y su espíritu con libros, música, películas positivas y en especial comparten su vuelo con ganadores. Las águilas toman el té con Juan Salvador Gaviota y su séquito. Las águilas buscan libros de rinocerontes atrevidos. Las águilas se aseguran de escoger muy bien a sus amigos y solo comparten la cumbre con quienes se atreven. Habrá quienes busquen manipular tus vientos y corrientes. El plan de vuelo Los secretos de las alturas nadie puede enseñártelos. Es algo que tú descubrirás en tu volar. En cualquier momento las cosas no saldrán como tú imaginaste. Seguramente compartiste las ideas con otras águilas. En tu nido hubo expectativa y algo falló. No importa. Ten siempre en cuenta que cada cosa llega a su momento. No retrocedas. Recuerda tu pico agudo y tu mirada eficaz. Tus alas rápidas y elegantes que te nutren de valor y seguridad. No planees muchos vuelos a la vez. Haz planes nuevos. Mezcla tus planes con tus metas y fija el cómo llegarás a la cumbre de otras cordilleras. El decidir metas son parte de los planes. Define lo que quieres ser y lo que deseas hacer con tu vida. Las águilas hacen metas y luego despliegan toda su energía hasta conseguirlas. Ten presente que tus planes deben ir de acuerdo con tus habilidades y debilidades. Si eres consciente de ellas podrás demarcar el horizonte a las millas que tú quieras sin restar velocidad al ataque. Debes tener conciencia que tus aguiluchos aprenden a volar poco a poco y cualquier inicio del camino comienza con un primer aleteo. Por lo tanto, comienza a volar ya pero fija el mapa de tu ruta. Tus plumas y tus garras se renuevan cuando piensas menos en la muerte y más en la vida. Abriga a otros con tu cuerpo. El camino al éxito está invadido de sorpresas algunas agradables y otras desagradables. Algunos en su vuelo sufren en la oscuridad y la incertidumbre. Otros no han conocido el bello instante del despertar. Algunos nunca han volado. Otros ni siquiera lo han intentado. Pero las tormentas continúan tanto para los de vuelo alto como los de corto vuelo. La diferencia está en que para algunos significa el fracaso y para los otros es un esfuerzo más por conquistar la libertad. No hay acción humana que dé tanto gozo como el dar. El dar desinteresadamente. Recuerda que el día que dejes de dar dejarás también de recibir. El día que no enseñes a volar te quedarás postrado y te estancarás y te hundirás. evoca el gallinero de cualquier lugar. Una de estas aves consigue un gusanito y corre para evitar que las otras la alcancen y disfrutar solitaria del aparente suculento banquete. Asegúrate de proteger a los desvalidos, de amar a los que te rodean y ten presente que el gozo de llegar a la cumbre pasa rápidamente. Lo perdurable es el esfuerzo por conquistarla. El amor no es sólo una vivencia interior sino la medida en que vives con otras águilas semejantes y compartes el calor de tu cuerpo, el conocimiento adquirido, el sabor de tu presa, el vestido de tu plumaje. El amor auténtico orienta, no escatima. El águila guía, lidera, protege. Si buscas, encontrarás seres auténticos que te ayudarán a transformar tu corazón. Las águilas creen en sí mismas y se cuidan. En todo el universo hay águilas de muchos colores, pesos y tamaños y debes convencerte que solamente existes tú como águila única. No hay otra águila igual. En consecuencia, debes quererte como eres y buscar la perfección en todo lo que hagas. De ahora en adelante, te sentirás súper grande, audaz y entusiasta y no un pollo de tres libras o dos libras expuesto en un asador de cualquier restaurante. Las águilas como tú no se pueden dar el lujo de andar desplumadas. Por lo tanto, cuida de tu imagen y tu plumaje. Esto significa que debes sacar el tiempo necesario para cuidar ese inventario. Tienes el empaque adecuado para sentirte el número uno. Solo resta que te sientas como el número uno y los número unos se cuidan, se quieren, se visten y buscan siempre lo mejor para su cuerpo y su espíritu. Aliméntate de comidas sanas, frescas y evita las carnes grasosas o alimentos fritos. Las águilas tenemos un gusto exquisito, no solo en las prendas que nos cubren, sino en los alimentos que digerimos. Recuerda que esas gallinas del corral comen todo cuanto aparece en el suelo. Esperan que se boten los residuos para pelear por la basura. Las gallinas esperan que les echen el alimento. En cambio, tú buscas el alimento. Aprende a saber qué es lo bueno para tu cuerpo y acostúmbrate a hacer ejercicio pudiendo concentrar buena energía para emprender vuelos de altura. Tu propósito no es engordar para ser vendido a un asadero de pollos. Tu propósito es sacar el jugo a la vida y sentirte pleno en el vestir, en el comer, en gozar, en el compartir. Pero recuerda que esas ventajas o desventajas por no hacerlo, solo tú las decides. Cuidando tu conciencia y vitalidad crecerán tus sentidos, se agonizarán y con ellos vivirás momentos de éxtasis. En la cumbre hay sitios para descansar. Águila, toma tiempo para leer, es la fuerza de la sabiduría. Toma tiempo para reír, es la música del alma. Toma tiempo para dar, un día es demasiado corto para ser mezquino y egoísta. Águila, toma tiempo para trabajar, es el precio del éxito. Toma tiempo para pensar, es el origen del poder. Águila, toma tiempo para colaborar, es el precio de la satisfacción. Toma tiempo para orar y meditar, es el mayor poder sobre la tierra. Toma tiempo para jugar y recrearte, es el secreto de la juventud y toma tiempo para descansar, es la puerta de oro de la salud. Ve a descansar de vez en cuando, no hagas nada sin descansar, pero recuerda que descanso no es alcoholizar tu cuerpo o comer en demasía. Recuerda que descansar no es intoxicar tus pulmones para cortar el vuelo. Descansar es relajar tu cuerpo, dejar en blanco tu mente y compartir con las leyes de la naturaleza. Águila, vete por la vida llena de horizontes y de azul de cielo, de serenas cumbres y visión de mar. Águila, vete por la vida con ansias de vuelo, llevando en el alma las notas más bellas de un dulce cantar. Para que seas un águila feliz. La idea de la vida es ser feliz. Por lo tanto, busca la felicidad dentro de ti mismo. Las águilas son felices volando a parajes desconocidos, atreviéndose a emprender viajes basados en metas. Los pollos y las gallinas son felices mirando la televisión y los dramas que allí se presentan. Estas aves de corto vuelo son espectadores. Las águilas somos protagonistas. es diferente hacer que las cosas ocurran a esperar que las cosas ocurran. Las águilas son hacedoras, emprendedoras y, lógico, entusiastas. Es por ello que tú decides si deseas o no ser feliz. La felicidad es un estado mental donde se ama la vida, lo que hacemos, con quienes compartimos, incluso amando a las gallinas del corral. Para ser feliz se necesita ser un águila comprometida, pero comprometida consigo misma o un águila comprometido consigo mismo. Al vivir tu compromiso te amarás más a ti mismo compartiendo con tus semejantes tu diario de venir. Por eso es importante que te prepares para la felicidad. Así volarás en las alturas y conocerás y entenderás la naturaleza los vientos y las tormentas de la vida. Felicidad es automotivarse. Por esto cada uno tiene el deber de prepararse para aprender a motivarse a sí mismo. Dice un proverbio Empieza el tejido que Dios te dará el hilo que te falte. Un águila que sabe motivarse no anda mendigando el ánimo de nadie sino que ella sabe descubrir las cosas que la estimulan y entusiasman y también las que la desaniman. Pienso que escuchas este cassette con el propósito de mejorar tu vida en los distintos aspectos. Seguramente no estás del todo contento con las condiciones de vida en que te encuentras. puede ocurrir que seas un pollo un gallo una gallina un copetón sabanero un turpial un canario pero escogiste un buen camino ser un águila y esto solo se logra mediante el dinamismo la motivación y la creatividad si lo decides puedes ir muy lejos y volar muy alto. Por eso quiero que en esta ocasión vuelvas hábito al sentirte feliz en todo lo que haces. Desde el amanecer cuando tus alas se dispongan a volar da gracias por estar vivo y jamás creas que para ti terminaron las posibilidades. Recuerda que el éxito está oculto entre las pruebas y fracasos y para encontrarlo se debe arriesgar a volar y buscarlo. Ten en cuenta que si quieres superarte y cambiar esto solo se logra mediante una renovación y esa renovación es la decisión de abandonar el gallinero cambiando los patrones de pensamientos hábitos metas costumbres planes y objetivos. Recuerda que la alegría la energía fuerza de voluntad que vemos en las águilas las obtienen de sí mismas de lo que hacen de lo que son tienen su fuente de energía propia tan natural como el aire el agua y el sol el secreto está en conocerse a sí mismas. las águilas soberanas pregonan alegría tal vez la alegría suele venir por pocos momentos por eso no hay que arrojar lejos las ilusiones que tampoco pueden durar mucho las águilas entusiastas logran en un día lo que la razón no consigue en mucho tiempo alguien decía que diez veces al día necesitas reír y estar alegre si no te molestará de noche el estómago que es el padre de la aflicción las águilas están destinadas a volar altas montañas y lógico a reírse de las tragedias que tiene la vida águila significa ser soberano en las alturas en América del Norte el águila cabeciblanca es única y sin rival dueña del aire nadie se atreva a disputar sus dominios su corvo pico y su mirada penetrante lograron que en 1782 el congreso de los Estados Unidos la escogiera para adornar su escudo recuerda que durante siglos varios estados países y regiones adoptaron el águila como su símbolo la Rusia de los Ares los imperios asirios los romanos los austriacos los prusianos y aún la Francia napoleónica no recuerdo en este momento que las gallinas gallos o pollos hubieran sido símbolo de triunfo y es que triunfo lleva implícito alegría por eso aprende a reírte de ti mismo es realmente fácil deja escapar risotadas cuando se te antoje no temas lo que piensen otras águilas y menos en los gallineros en lugar de salirte de casillas procura deleitarte por tener la fortuna de ganar un dinero de poder alimentar tus aguiluchos no gastes energía de vuelo disgustando con tu consorte o tus compañeros de nido los líquenes el musgo y las plumas de que están hechos tus nidos también van forrados de alegría procura pasarla bien en los vuelos que a diario debes hacer en la montaña donde escampas por unas horas en los árboles gigantes que te reciben a diario en el vehículo que manejas ten siempre en mente a las gallinas que a diario se quejan del alto costo de vida y de lo difícil que es pasar cada día mientras ellas hablan tú estás produciendo y buscando la manera de ganar más dinero tú estás en un peñasco de la costa dando fuerza a tu armazón para no quejarte y sucumbir los ornitólogos aseguran también que el silbido salvaje de las águilas es una nota de alegría nobleza y agradecimiento por la sublime experiencia de vivir águila tu misión va desde lo finito hasta lo trascendente es importante que prepares un buen sentido del humor para que así entiendas la naturaleza de los vientos de las otras aves que también desean llegar a 3000 metros de altura o solo caminar sobre la tierra el nido del águila está en la copa de un árbol por lo regular cerca al agua no te des más disculpas a ti mismo no hay excusa para un águila no hay excusa para no ser audaz y para no estar alerta ante las oportunidades no hay excusas para fallar no hay excusas para no estar feliz y para no ser amistoso no hay excusa para no vivir una buena vida de águila recuerda que la unión conyugal de dos águilas no la rompe sino la muerte cuando esto ocurre la que sobrevive desaparece de los lugares que las dos solían frecuentar juntas y vaga por el cielo hasta que encuentra una nueva compañera esta clase de aves luego del enamoramiento lleva a su consorte al nido que se halla por lo común en la copa de un árbol o la cima de una montaña cerca al agua y allí viven felizmente entregados al deleite del amor hasta que la hembra pone y en turnos estrictos la pareja vela por el resultado de lo que serán los aguiluchos ninguna otra ave quiere tanto su hogar como el águila quiere el suyo nunca lo abandona salvo cuando sale en busca de compañera o cuando la escasez de alimento la obliga a emigrar la mayor parte de las aves abandonan su nido concluida la jornada sin embargo para las águilas esto no es así el nido no es un hogar sino una cuna pero el águila hace todos los años un nido nuevo sobre el viejo como las águilas tienen un promedio de vida de 30 años su nido adquiere con el tiempo grandes proporciones dice la historia que cerca al lago Erie se encontró un nido de águila que pesaba cerca de 2 toneladas ahora escuchando lo anterior ¿por qué no decidirnos a ser águila? es que águila significa vivir convencido que las cosas siempre saldrán bien que a pesar de las desilusiones y frustraciones todos los días vas a volar y disfruta del aire el cielo las nubes la lluvia el paisaje y ese espíritu aventurero que te hace llamar peligrosamente valiente por eso cada meta cada sueño cada proyección requiere alguna audacia si el éxito fuese fácil si no implicara algún riesgo o peligro de falla no habría gallinas que cambien de nido y de gallo micos perezosos y abecitas carentes de éxito es que el éxito demanda nervio las águilas tenemos ese nervio debe ser agresivo no de una manera violenta pero si agresivo en tu empeño en tu potente energía para conseguir lo que persigas no temas caer bien sabes que tus plumas primarias tienen 50 centímetros de longitud un cañón de 25 milímetros de diámetro en la raíz y puedes separar las plumas una de las otras como separar los dedos tu piel en su espesor es fuerte y lo peor que te puede suceder es que te maten y la muerte es un incidente sin importancia en tu vida todos mueren aún las gallinas para qué preocuparse de esto para llegar a la cumbre todos resbalamos y aunque hoy estés en lo más profundo de la depresión mañana estarás en las alturas del éxtasis ahora cuentan tus logros o triunfos futuros solo tienes 24 hermosas horas del día úsalas o piérdelas el tiempo no puede guardarse se está consumiendo permanentemente los segundos son preciosos las águilas aman sus segundos y no los malgastan en actividades inútiles vive cada minuto como si te costara un millón de pesos tenerlo al igual que ocurre con las demás aves de presa el aspecto más espectacular de las águilas son sus exhibiciones aéreas al salir de una nube vimos brillar el sol en ese momento desapareció la tormenta se amplió la línea del horizonte y la niebla fue menos densa había claridad y transparencia vuélvete aguilucho seguro que no estás demasiado viejo y opacado para empezar de nuevo en este instante no sé cómo te veas si tomas la decisión de convertirte en águila o estás de pelea conmigo yo sé que los hábitos son difíciles de romper de extirpar tal vez estamos apegados a algunas situaciones y pensamos que somos maduros para comenzar otra vez jamás seas demasiado maduro vuelve a ser niño vuelve a ser aguilucho no te envejezcas tanto ten la fe del niño entusiasmate respecto al resto de tu vida conviértete en el águila que secretamente estás ansioso de ser quítate esa piel de gallina y métete en el plumaje del águila te parecerá un tanto pesado pero ya aprenderás a volar con elegancia te volverás fuerte cada día y en poco tiempo volarás como la mejor de las águilas aparece en el cielo y que todo el mundo sepa que has llegado y que te harás sentir con tu majestuosidad mira el aire como dominio exclusivo de las aves de tu especie y que la enorme envergadura de tus alas arrope con sinceridad y confianza todos esos seres que te rodean nunca te des por vencido cada célula de tu cuerpo posee tenacidad tienes la fortaleza de persistir en lo que estás haciendo recuerda que nada domina tu fuerte voluntad para alcanzar el éxito los huracanes el invierno el verano el frío el calor las heridas los obstáculos las miradas los letreros de prohibido pasar todo es posible superar todo consiste en persistir cuando estés en una situación difícil aguántate reposa tu vuelo en la copa del árbol o en la cumbre de la montaña pero nunca 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 regreses al gallinero los enemigos más peligrosos del águila son los hombres durante siglos los huevos los huevos de águila tuvieron gran demanda entre los coleccionistas que los pagaban a altos precios en cientos de rincones del mundo hay millares de águilas disecadas cubiertas de polvo y como adornos en empresas y establecimientos todo campesino que echa de menos una gallina y sabe que en las cercanías hay un nido de águilas se percibe debidamente y le hace una visita punitiva hay también quienes hacen cargos graves a las águilas pero muchos de ellos son meras invenciones o exageraciones situaciones similares a las anteriores tú las vivirás habrá quienes disfruten con tu fracaso habrá quienes desean gozar con tus derrotas y habrá quienes desean señalarte para empequeñecerte o para engrandecerte habrá quienes te acusen sin fundamento habrá quienes hablen y murmuren de tus garras de tus plumas de tu nido de tu consorte de tu forma de volar siempre siempre habrá quien te critique la oportunidad que hoy escogiste de ser águila puede desvanecerse en segundos está en ti dentro de ti seguir adelante las águilas a pesar de la persecución inmisericorde siguen volando en nuestros cielos y hay ejemplares capaces de cubrir al día vuelos de 350 a 400 kilómetros ¿cuántos kilómetros decidirás tú volar a diario? el éxito de la vida es seguir una ruta plena de gozo mediante un vuelo repleto de valor voluntad e inteligencia así como no puedes negarte a la libertad tampoco puedes negarte al amor las águilas desde pequeñas crecen en la medida en que son amadas y no sólo extienden sus alas sino su conciencia que les da la fuerza interior estás listo para volar el águila auténtica orienta la felicidad a todos los aspectos de su vida el trabajo clava tu pico en algo que verdaderamente te guste disfruta de todo lo que hagas algo que sea interesante algo que te inspire cuando encuentres satisfacción en lo que haces el dinero llegará con el tiempo no le preguntes a nadie qué piensa esa persona sobre lo que tú debes hacer cómo lo van a saber por qué vamos a buscar afuera las respuestas que tenemos adentro cuando las gallinas te digan estúpido o que te arrepentirás no escuches si por casualidad un águila te dice que vueles con cautela entonces si pon atención si estás trabajando en una tarea que te agrada demuéstralo haz de tu trabajo un reto estudia ideas para ti para tu compañía da más de ti mismo y recibirás mucho más no le sacas calor a un fogón hasta no meterle leña pon tu leña dentro y recuerda siempre que tú vas volando mientras los demás gatean estás listo para volar el águila auténtica orienta la felicidad a todos los aspectos de su vida la familia lo que hagas en esta área afecta los demás aspectos de tu vida tu familia de aguiluchos consorte padres tíos hermanos y demás te pueden hacer o deshacer hay que conservar un buen balance no te puedes sumir en tu trabajo volando hasta el extremo de olvidarte que tienes familia ellos también son tu responsabilidad las águilas se destacan especialmente porque conducen a los suyos al éxito recuerda que las águilas son monógamas y se aparean de por vida lo mismo se dice de muchas otras aves pero generalmente sin razón ninguna otra ave quiere tanto su hogar como el águila quiere el suyo ten una feliz vida familiar para lograr esto debes ser tú mismo ser águila a veces es difícil pero el águila mantiene a la familia unida y feliz siempre habrá ocasiones en que las cosas no salen del todo bien compromete a tu familia en tus planes hagamos una fortuna juntos cuando tengas la familia al lado tuyo irás más fuerte a tus vuelos y disfrutarás mejor si eres un águila soltera o soltero recuerda que eres un pedazo de diamante y todos los animales te observan cuando decidas fijarte en alguien asegúrate que sea otra águila como tú así volarán juntos porque esa es la manifestación inevitable de tu ser pleno de amor estás listo para volar el águila auténtica orienta la felicidad a todos los aspectos de su vida la finanza no permitas que nadie te diga que el dinero no es importante el dinero sí es importante sin dinero muchas otras facetas de la vida sufrirán el dinero adoptó una mala reputación porque la mayoría de animales no lo tienen especialmente en el corral muchas aves y aún mamíferos advierten que el dinero es la raíz de todos los males y el demasiado amor por la plata es el mal puedes gustar del dinero pero que nunca éste se convierta en tu dios respeta el dinero por todo lo bueno que se puede hacer con él el dinero es una herramienta úsala con propiedad y construirás una vida feliz por lo anterior la mejor manera de hacer dinero es convertirlo en pasatiempo y no en dios en consecuencia ahora tienes un nuevo pasatiempo hacer dinero si te vuelves experto en este pasatiempo a lo mejor serás un águila rica no olvides compartir tus ganancias el rey Salomón uno de los hombres más ricos que haya existido decía honra a tu señor dándole la primera parte de tus ingresos y él llenará tus graneros con trigo y cebada e inundará tus toneles con los vinos más finos con base en lo anterior ayuda a aquellos que no han descubierto la posibilidad de salir del corral y volar como lo estás haciendo tú asimismo sin tener en cuenta si das o no diezmos ahorra el 10% de lo que ganas para ti antes de depositar o invertir en cualquier negocio o actividad deposita ese porcentaje de dinero en una caja de ahorros este será el dinero de inversiones águila recuerda que no es que no amemos las cumbres sino que no amamos el dar y menos el darnos por entero andamos midiendo las concesiones con la mano de la avaricia y nos sangra cada desprendimiento alguien sabiamente decía yo soy de hoy y de ayer pero hay algo en mí que es de mañana estás listo para volar el águila auténtica orienta la felicidad a todos los aspectos de su vida tu cuerpo para mantener la vida de águila se requiere un cuerpo sano asegúrate de mantener una buena forma física tus plumas deben tener unos buenos centímetros de largas no tu estómago asegúrate de no estar unas buenas libras por encima del peso normal así los vuelos serán difíciles y recuerda que tu misión no es terminar en un asador de pollos para volar al éxito también debes ejercitar tus músculos respirar aire fresco iniciar un programa de entrenamiento para águilas si notas que al subir una cumbre pierdes la respiración no tienes la menor oportunidad de poder volar 400 kilómetros al día tus posibilidades se disminuirán considerablemente si consumes alimentos ricos en grasas y colesterol las células de tu cuerpo lo asimilarán y el bombeo de tu corazón puede fallar en cualquier instante asimismo en el cuidado del cuerpo está su arreglo tus plumas deben estar bien aseadas tus garras limpias y si es el caso decoradas con elegancia tu plumaje debes observarlo a diario en el espejo no seas como las gallinas que salen del nido o el árbol sin siquiera limpiar sus ojos procúrate bonitas prendas una buena afeitada un buen corte de cabellos o una buena maquillada un buen peinado y todo lo que conlleve a verte como el águila número uno resumiendo tu cuerpo Gibran decía la belleza es la vida cuando la vida levanta el velo de su rostro sagrado pero vosotros sois la vida y vosotros sois el velo la belleza es la eternidad contemplándose amorosamente en un espejo pero vosotros sois la eternidad y vosotros sois el espejo estás listo para volar el águila auténtica orienta la felicidad a todos los aspectos de su vida los sociales algún proverbio popular reza dime con quién andas y te diré quién eres y resumiendo podemos decir que la casualidad nos da nuestros padres pero nosotros mismos escogemos nuestros amigos tenemos la tendencia a comportarnos de la misma manera de las personas con las que compartimos y nos relacionamos y debo suponer que ya no deseas tener hábitos de gallina o ave de corto vuelo para conseguir amistad de águilas debemos brindar amistad si deseamos alegría debemos brindar alegría si necesitamos ayuda tenemos que brindar ayuda el disfrutar del departir con ganadores depende exclusivamente de nosotros un proverbio alemán dice cuando una paloma comienza a compartir con los cuervos sus plumas permanecen blancas pero su corazón se pone negro los amigos verdaderos de las águilas son los que vienen a compartir nuestra felicidad cuando se les ruega y nuestra desgracia sin ser llamados para las águilas la amistad comienza con una sonrisa crece con una ilusión se fortalece con la esperanza y queda en el corazón recordemos que son muy escasos los vuelos de águilas solitarios estas aves saben que es difícil tenerlos a todos como amigos pero basta con no tenerlos como enemigos por lo anterior quiero que recuerdes siempre la siguiente clase de hombres y mujeres o aves de corto vuelo que abundan en los corrales gallinas árbol son aquellas que dan sus gajos por cualquier motivo gallinas puertas no saben cumplir su obligación sin rechinar gallinas río cuando salen del cauce dan complicaciones pollos papel solo sirven para embrollar complicando lo simple pollos espejo solo se ven a sí mismos y siempre con lente de aumento pollos escoba solo andan donde hay su ciudad les encanta el mundo de la basura gallinas romance viven fuera de la realidad recuerdan las telenovelas gallos mariposas vuelan de flor en flor gallos puestos de gasolina solo viven llenando pollitos balones muy hinchados pero solo de viento y superficialidad pollos trepadores que agarran los unos a los otros para subir en la vida gallos baterías no te apoyes en ellos pueden producir chispas e incendios gallos policía de tránsito solo funcionan en la calle gallos víctimas solo encuentran la felicidad cuando se les compadece y finalmente los pollos los pollos guitarra moderno hablan y gritan con todo el volumen para bien de la humanidad de la fauna y la flora afortunadamente ya no en los corrales sino en los cielos y el firmamento existen hombres y mujeres otra clase de aves estas de largo vuelo águilas alegría por donde pasan dejan sembrada bondad y amor águilas sirineo ayudan al prójimo a cargar su cruz águilas esperanza creen en los hombres y en un mundo mejor águilas comunidad trabajan y luchan junto con sus hermanos águilas oración rezan y dan lo mejor de sí mismos sin hacer publicidad águilas puente unen las dos márgenes el tiempo y la eternidad águilas perfume siembran flores y buenas obras a lo largo de su camino águilas velos de verónica enjugan lágrimas y confortan corazones afligidos y atribulados águilas líderes se controlan a sí mismos y saben que mientras esto no exista jamás podrán controlar a otros águilas cartas son como una estampilla nunca se despega hasta no llegar a su objetivo como considero que estamos listos a volar y que el águila auténtica orienta la felicidad a todos los aspectos de su vida hablaré ahora de lo espiritual partidas de la base en que creer es gratis uno de los mejores periodistas que tuvo la historia san mateo escribía si tienes tan solo fe del tamaño de un grano de mostaza podrás decirle a la montaña muévete y nada será imposible no conozco si te ofrecieron un mejor negocio distinto de ser águila las águilas tienen fe en Dios y el poder que reside en cada águila es nuevo en la naturaleza y nadie más que él sabe qué es lo que puede hacer ni él mismo lo sabe hasta que lo haya intentado las águilas siempre están preparadas o preparados para los problemas no importa cuánto dinero tengas ahora si eres gallina gallo vaca mico elefante gato o perro la diferencia que quiero sembrar a partir de ahora es que eres hombre y por cosas de la vida te quise comparar con las águilas es tu decisión seguir por la cumbre de las águilas o permanecer y sucumbir en el corral de los fracasos y de las águilas y de las águilas y ¡Gracias!